Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Marian Gómez y esto es Ahora Noticias Express. En gira de trabajo, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros supervisó los trabajos de rehabilitación de diversas instituciones educativas de nivel básico de los municipios de Tetlatlauca a Petatitlán y Tlaxcala. El recorrido inició en la primaria Benito Juárez de la comunidad de Santa Cruz Akiahua, en el municipio de Tetlatlauca, donde se invierten 3.8 millones de pesos para la construcción del edificio B, que contempla la planta baja, tres aulas didácticas, escaleras, sanitarios y la obra exterior. Posteriormente, la gobernadora constató la rehabilitación del Internado de Educación Primaria Nº 5, General de División José Amarillas, que se ubica en el municipio de Petatitlán y el cual registra un avance del 70%. Finalmente, la titular del Ejecutivo visitó la Secundaria Técnica Nº 51, ubica de Nocotlán, Tlaxcala, donde se realiza la construcción del edificio que albergará las áreas administrativas de orientación vocacional, servicio médico, prefectura y biblioteca. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no se reportaron daños mayores por el sismo de 6.9 con epicentro en Michoacán, que ocurrió esta madrugada y se sintió en al menos cinco estados, como parte de una réplica del temblor de 7.7 del 19 de septiembre pasado. En la mañanera de ese Palacio Nacional, López Obrador lamentó el fallecimiento de dos personas a causa del sismo en la Ciudad de México. Ha sido otro mal día para el euro y la libra esterlina. Una nueva subida masiva de los tipos de interés de tres cuartos de punto por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos ha provocado que ambas divisas hayan entrado en una espiral descendente. La libra esterlina cayó a su nivel más bajo frente al dólar en 37 años, la segunda gran caída en tan solo dos semanas. El euro, por su parte, descendió a su nivel más bajo en 20 años. Le invitamos a que no se pierda nuestro próximo corte informativo. Muy buenas tardes.